Saludos y bienvenidas a todas de nuevo a este programa Política al Día. En el programa de hoy queremos hablaros de paredes, tapias, barreras, obstáculos, vallas, verjas, todo eso que no se hace llamar muro porque suena demasiado radical para los grandes medios de comunicación. Pero antes de continuar me informan que tenemos una última hora, nos vamos hasta Belén donde se encuentra nuestra corresponsal Ana Gil. Buenas Ana, parece que se presentan problemas en los alrededores del muro en Palestina. Buenas Eneco, así es, nos encontramos en una de las partes del muro de más de 700 kilómetros de largo construido por Israel en territorio ocupado palestino. Al igual que el resto de la población palestina dividida en este muro ilegal, según la Corte Internacional de Justicia, en estos momentos Santa Claus está teniendo problemas para cruzarlo y continuar viaje para seguir repartiendo ilusión a todos los niños y niñas de diferentes partes del mundo. Parece que se quedará retenido en Palestina. Seguiremos informando en próximas conexiones. Ya lo ven, importante, frente el que se está creando en estos momentos en Palestina. Y así comenzamos nuestro recorrido por las 12 uvas, 12 muros. Antes echemos un vistazo a nuestro Geosat para que entendáis de qué estamos hablando. En 1989, tras la caída del muro de Berlín, había 16 muros o vallas fronterizas en diferentes países del mundo. Un cuarto de siglo después se han multiplicado por cuatro. Hoy son más de 70 muros fronterizos completados o en construcción más que en ningún otro periodo de la historia. Tal y como apreciamos en este mapa, la mayoría de ellos se encuentran en Oriente Medio. Y es que según los expertos, los atentados terroristas del 11-S y la irrupción de las primaveras árabes aumentaron la preocupación de la seguridad en esos países. Pero Europa tampoco se queda lejos y avanza en la consolidación de esa Europa fortaleza con más de 15 muros o vallas dentro de sus fronteras. En este caso, la inestabilidad trasladada a toda la región por los flujos migratorios a partir del 2015 hicieron que la Europa de las Libertades comenzara a blindar sus fronteras para impedir la entrada o el tránsito de migrantes. En este mapa podemos ver algunos de esos trazados. Cuatro han sido los países que se han significado en la UE alzando más de 235 kilómetros de vallas en sus fronteras, con un coste de más de 175 millones de euros. Bulgaria, Hungría, Francia y Grecia. Unas fronteras que son custodiadas por Frontex, la agencia de fronteras de la UE, sospechosa de estar implicada en graves vulneraciones de derechos humanos. Y es que son fronteras militarizadas que no dudan en reprimir o dispersar cualquier intento de penetración en nuestros países. A continuación abrimos nuestro buzón info arroba tantaca punto tv para mostraros algunas de las fotografías que nos han ido llegando estos días. En esta primera foto vemos el muro fronterizo entre Macedonia y Grecia levantado en el 2016 para cortar el paso por su territorio de las personas migrantes en tránsito hacia Europa. El cierre provocó la formación del mayor campamento a cielo abierto de toda la ruta, en Idomeni, Grecia, donde llegaron a concentrarse en 2016 casi 15.000 personas y que fue desmantelado poco después. En esta otra foto podemos ver uno de los trazados del muro construido en los años 80 por Hassan II, rey de Marruecos, en el Sáhara Occidental. Un muro que separa los territorios ocupados por Marruecos desde 1975 y los territorios liberados del Frente Polisario, sembrado por más de dos millones de minas y que hoy se encuentra custodiado por las Naciones Unidas tras el plan de paz alcanzado en 1991. Otro muro menos conocido es el que separa Egipto de la Franja de Gaza, un muro de 12 kilómetros construido en 2009 por el Cairo con el apoyo de Estados Unidos y que hace aún más efectivo el bloqueo a la Franja de Gaza. Esto refuerza el argumento de que Gaza es una cárcel a cielo abierto con la mayor densidad de población por metro cuadrado y cuyo territorio, según Naciones Unidas, será inhabitable en 2019. Este otro muro, de un kilómetro de largo y cuatro metros de altura, se construyó en Calais, Francia, cuando apenas había migrantes en la zona. Así que el motivo de levantar esa empalizada de cemento y hierro es, sobre todo, para que no vuelvan. En esta foto nos acercamos a uno de los muros más extensos del mundo. Entre 1993 y el 2013, la India alzó una valla fronteriza de más de 4.000 kilómetros en torno a Bangladesh para luchar contra la inmigración clandestina. Esta barrera dejó abandonadas en una especie de tierra de nadie a unas 100.000 personas privadas de cualquier asistencia pública. Hay otros muros, como el que vemos a continuación, que se los conoce como muros de la paz, pero inevitablemente recuerdan a la ausencia de ésta. Los empezó a construir el ejército británico en 1969 para minimizar la violencia entre las comunidades católica y protestante, separando sus respectivos barrios. Hoy, 21 años después de la firma del Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte, siguen quedando casi un centenar. Y para terminar, nos acercamos hasta Chipre. La invasión de Chipre por el ejército turco en julio de 1974, tras un golpe de estado de los partidarios de la unión con Grecia, dividió la isla mediterránea en dos mitades. El resultado más simbólico y tangible de esa ocupación es la llamada línea verde, o de demarcación entre las dos partes de la isla. Como habéis podido observar, la mayoría de los muros que hemos mencionado han sido construidos en los primeros años del siglo XXI, y muchos a partir del 2015. Creyendo hasta hace bien poco que las migraciones, sobre todo de África subsahariana, eran por motivaciones económicas, falta de oportunidades, desde que comenzara la guerra en Siria, el rostro de la migración se ha completado. Además de las motivaciones económicas, las personas también huyen de sus países por guerras, por inseguridad, por el cambio climático o por persecución por razones de género u orientación sexual. Personas, todas ellas, que deben ser protegidas. En Tantaca queremos visibilizar este drama y la mayor masacre de la que es cómplice Europa, y para ello hemos enviado a varios de nuestros corresponsales a las fronteras que hoy siguen siendo titular en los grandes medios de comunicación. Conectamos primero con Melilla. Allí se encuentra Javier González. Buenas Javier, cómo se preparan allí para recibir el nuevo año. Sí, Eneco, muy buenas desde la frontera sur, pues no será nada fácil y con muy pocas razones de festejar la llegada del nuevo año, teniendo en cuenta que el centro de estancia temporal de inmigrantes en Melilla con plazas para 796 personas está muy por encima de su capacidad. Que España continúa negando los permisos para cruzar a la península y que muchas de ellas se encuentran aún indocumentadas. Así, cualquier celebración es impensable. Además, aquellas personas que siguen al otro lado de la frontera, en Marruecos, y quieren celebrar el fin de año del otro lado, cuidado. España continúa practicando las devoluciones en caliente, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las declara ilegales por vulnerar el derecho humano a solicitar asilo. Como ve, Eneco, una noche complicada aquí en la frontera sur. Un saludo desde Melilla. Vamos a otro punto de actualidad. En la frontera de México se encuentra nuestra corresponsal Sandra Fernández. Muy buenas, Sandra. Te veo mimetizada. Aún quedan unas horas para el Año Nuevo en México. ¿Cómo lo vais a festejar? Sí, sí. Se me va. Sí, Eneco. Muy buenas. Nos encontramos aquí frente a este pedazo de muro que quiere además ampliar Donald Trump con dinero mexicano. La tensión se palpa en el ambiente, sobre todo tras el envío de más de 5.000 militares estadounidenses aquí a la frontera con México. Además, desde este lado mexicano, continuamos esperando a la caravana de migrantes que partieron de Centroamérica y que continúan su tránsito hacia Estados Unidos. Un tránsito no exento de peligro. Según nos han contado, viven comportamientos racistas y que luchan y además luchan por evitar las mafias que se dedican a la trata de personas, a veces con fines de explotación sexual o con el mercado ilegal de órganos. Por lo tanto, este fin de año les pilla a muchas de estas personas en territorios que no son los suyos, lejos de su familia y en la mayoría de los casos en situaciones infrahumanas. Un 2019 que llegará lleno de incertidumbre para estas personas. Devuelvo la conexión a los estudios. Muchas gracias, Sandra. Y ahora saludamos también a nuestra corresponsal, Esther Jávega, que se encuentra en esa frontera entre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Hola, Esther. ¿Cómo estás? Aquí ya habéis estrenado el año 2019. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis recibido? Así es, Eneco. Aquí ya hemos inaugurado el 2019. Nos encontramos a unos pocos kilómetros de la frontera que ha sido protagonista de Simbólicas Imágenes en este 2018. Recordemos que esta es una de las áreas con mayor presencia militar. Ahora bien, tras esa borrasca que atravesó ambos países a principios de año, podemos decir que se respira una relativa calma. Sobre todo tras el encuentro histórico y apretón de manos entre ambos presidentes e imponerse, una vez más, las lógicas imperialistas de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Pero seguimos alerta, porque con un presidente loco al frente de la mayor potencia, la inestabilidad se puede volver a trasladar a toda la región. Y antes de finalizar, echemos un vistazo a nuestro mapa de Isobaras para los próximos años. En estas líneas apreciamos no la presión atmosférica, sino las vías de tránsito de las personas que huyen de sus países en guerra. Son las rutas migratorias que recorren Asia, África y Europa en busca de una vida, no sabemos si mejor, pero sí más segura. Conectamos, ahora sí, con nuestra corresponsal en Hungría, Tamara de Gracia, uno de los países que en la ruta de los Balcanes ha levantado varias vallas para impedir el tránsito de personas. Hola Tamara, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo se están preparando allí para celebrar el año nuevo? Muy buenas Seneco, aquí estamos en esta nevada que, como podéis observar, en estas fechas el peor enemigo para las personas migrantes que siguen atrapadas en Hungría y en esta valla que nos separa de Serbia y Croacia es el frío. Hace muchísimo frío, está nevando y esto empeora la situación de los refugiados y las refugiadas. Y si a esto le unimos la ley que criminaliza ayudar a los migrantes, aún peor. Recordaros que fue el ultraderechista Víctor Orban quien tomó la decisión de construir la valla en la frontera que dio paso a esas carreras por la esperanza en esas imágenes de migrantes corriendo y hacinados en vagones de tren. Pero atención, esta ola de extrema derecha es posible que avance en 2019 hacia el resto de Europa y por eso debemos estar alerta y reorganizarnos en la izquierda para sortear y enfrentar sus efectos devastadores. Desde Hungría, saludos y feliz año nuevo. Tamara, es que ricasco, espero que no seas una de esas periodistas que pone zancadillas a las personas migrantes. La duda defende, Oneco, ya sabes que yo soy periodista de Tantaca y aquí hacemos un periodismo diferente. Hasta luego. En fin, ya lo ven, qué poco caso hicimos a Eduardo Galeano. Porque aunque vivamos en un mundo cada vez más interconectado, lo cierto es que en pleno siglo XXI las fronteras físicas separan más que nunca a las personas y los países. Y esas personas seguirán huyendo mientras Occidente cree o apoye guerras y mientras sigamos expoliando sus recursos naturales. Y aún con muros, vallas u otros obstáculos, intentarán llegar a la Europa o la América de las libertades, utilizando rutas aún más peligrosas. Por eso, no alimentemos mensajes como primero los de casa. Aquí hay sitio para todas. Y eso solo aviva el crecimiento de la ultraderecha que en el Estado español está evolucionando y creciendo de manera significativa. Y ahora sí, el equipo que hacemos posible Tantaca, no queremos despedir este programa sin antes celebrar con vosotras la entrada del nuevo año 2019. Y como es tradición en nuestra tierra, aquí tenemos nuestras 12 uvas preparadas que nos las comeremos con el deseo de que cada uno de los muros que habéis visto y el resto desaparezcan con el año nuevo. Así que equipo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar, un deseo más. Que en 2019, además de todas las fronteras y muros, también derribemos nuestras fronteras mentales. Solo de esta forma conseguiremos un mundo más justo, igualitario, solidario y diverso para con todas. ¡Hurte de Rion! ¡Hurte de Rion!